Diferentes cantantes de la música vallenata iniciaron el año 2023 con cambios en sus nóminas. Ana del Castillo, Diego Daza, Peter Macarrés, Churo Díaz, entre otros artistas, estrenan músicos, acordeoneros y managers. El Mundo Vallenato inició el año 2023 con un revolcón en varias agrupaciones que registran nuevos ingresos de integrantes y una serie de traspasos como en los equipos de fútbol. Las novedades en los conjuntos vallenatos son las siguientes. Hay que no saben que es una partida, solo vine a conocer la vida cuando se marchó. A la agrupación de Diego Daza llega el guitarrista Tito Mangarrés, quien estaba con Churo Díaz, el bajista Marlon Gutiérrez, quien estaba con Silvestre Dangón, reemplaza a Jesús Camilo Caldera, Jean Mejía, nuevo bombardista y trompetista, José Cruz en fotografía y video. A la agrupación de Ana del Castillo llega el acordeonero Chide García, se va el corista Cristian Barrios y llega en su reemplazo Marlon Martínez. A la agrupación de Peter Mangarrés, ingresa el ingeniero Miguel Zapata, por Moisés Serrano. Moisés Guardía pasa como productor de tarima y sale Santiago Jaramillo. A la agrupación de Churo Díaz, ingresa el guitarrista Eder Bautista, quien estaba en la banda del 5. Y a la banda del 5 llega Javier Yepes, a integrar el equipo de managers. Antes era el productor de Peter Mangarrés. Juanpa Aconcha entra como nuevo guitarrista, procede de la agrupación del Mono Zabaleta. Entra Ricardo Ustaris en las congas y tumbadoras. Se estrena Hanner Araujo como ingeniero de sonidos, procedente de la agrupación de Karen Lizarazo. Deimer Gámez entra al equipo de fotografía y videos. Renunció Osman Hinojosa del equipo de managers para iniciar nuevos proyectos. Ay, yo quiero ser feliz, pero cerca de ti, porque si no es así yo me muero. A la agrupación de Omar Gélez, se va el acordeonero Sergio Gélez para iniciar su propio proyecto musical. Que te perdí y todas tus amigas ya no quieren hablarme y ahora voy a disculparme. A la agrupación de Oscar Gamarra, llega Moisés Acosta como ingeniero de sonido por Carlos Cortés y Jarlín Camargo. Entra al equipo de marketing. ¿Cómo se llama? Me tiene loco. No lo sé, solo la puedo ver. Al equipo del Mono Zabaleta llega el guitarrista Javier Guao, quien estaba con Diego Daza y reemplaza a Juanpa Concha, quien se fue con la banda del Cinco. Tú eres como un mar sin olas, como dice Beto, en momentos de amor. En la agrupación de los Camorales están buscando un nuevo acordeonero, porque Chide García se fue con Ana del Castillo. Si era el récord en la queja, que me aporé en silencio, yo iba a buscarte aquel día, y he dado un presentimiento. El Der Dayan se encuentra en conversaciones con el guitarrista Genio Gámez, de la agrupación de Silvestre Dangón. Por su parte, el revolcón en la agrupación de Silvestre Dangón, a raíz del periodo de vacaciones del artista, por cuatro meses o más, varios de sus integrantes han recibido llamados de otras agrupaciones. ¡Gracias!